Bueno chavales, último día de prueba A ver como se da hoy Parece que hace unas condiciones acojonantes Parece Hasta que no terminemos, no sabemos Así que ya os iremos informando Ahí la puta pajarera Bueno, voy a grabar un poco que no me está diciendo nada Está super concentrado Está haciendo peleón también el día Parecía que comprometía de que iba a ser un manjar Pero nada, de manjar el coño Pero bueno, poco a poco Poco a poco Tiene que entrar en placer En placer estoy Muy bien Vamos a ver si tocamos ya la siguiente baliza Que no sé cuánto está Ah, poco, 600 metros 600 metros, siguiente baliza Venga A subir un poquito A 1.630 Bueno, me lanzo Venga, lánzate, Cristian Lánzate Que vamos Salunta esta rosa Bueno, aquí ya casi casi tocando el techo Ya no sé cuántas baliza llevamos Porque como es aquí, papá, ida y vuelta A todos los lados Ya me pierdo Ese es el 850 del Ismael Un saludo a la cámara ¡Visma cabrón! Que me lo voy a llevar de trabelos este fin de que viene Tú tranquilo que luego no se lo enseñamos a la novia este cacho ¡Jajajajajajajaja! ¡Vamos! ¡Jajajajajaja! Bueno, aquí estamos otra vez de vuelta, la nube ahí, ¿la veis, no?, pinchándola ya, vamos a tirarnos, estamos más solos que la una aquí, no vemos ni alta, nada más que vemos gente por debajo, no está mal, no está mal, lo siento por los chavales, pero que le jodan, que nos ha costado su vida, joder, ese pueblo de ahí, dices tú que es, yo creo que tiene que ser ahí, ¿cuántos kilómetros quedan?, unos 7, ok, ese no puede ser, ¿eh?, que no puede ser, pues no sé, sí, no, espera, no te digo, 5 con 9, 5 con 9, sí, puede, sí, puede, sí, ¿eh?, ¿cuál es eso de allá?, o, no tengo ni idea, tronco, bueno, bueno, aquí se acaba nuestro campeonato, hemos llegado a este gol y hemos tenido aterrizar en el alcantarillado del pueblo Madre Marejo, que huele a mierda, jajajaja, hemos hecho todas las balizas menos el gol, que estaba a 12 kilómetros de aquí, bueno, imposible, con este viento, que bien, bien, mirad, mirad donde hay uno, jajajaja, pues esto se nos hemos equivocado, jajajaja, no, no se nos hemos equivocado, esta era una baliza, pero ese no ha llegado ni de plata, no, ese va a bajar igual que el otro al alcantarillado, que va a ir un poco más allá, este va a oler a mierda también, jajajaja, bueno, Zagales, un beso, 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 un